La Copa Mundial de la FIFA Paula Echevarria, Lara Álvarez y Risto Mejide, Rostros del Mundial 2018 Mediaset España ha adquirido en exclusiva los derechos de emisión en abierto de todos los partidos del mayor evento futbolístico a nivel internacional, la Copa Mundial de la FIFA, que se disputará en Rusia del 14 de junio al 15 de julio de 2018, y ya ha empezado a emitir el video de promoción. ¿Qué es la Copa Mundial de la FIFA? Paz Padilla, María Pateño, Luján Arguelles y Ker Jiménez, entre otros.